Hola, mi nombre es Antonia Pérez y estoy en mi colegio Santa Joaquina de Bedruna y hoy estamos para ver la famosa velada artística. Esta velada se divide en dos partes, rítmica y artística, en la cual se presentan los talleres para demostrar lo que han hecho durante el año. Acompáñenos para ver nuestra gran velada artística, parte 1. La estrella luminosa del Carmelo, mirará nuestros pasos con su luz. ¡Suscríbete al canal! Hola, estamos con Constanza y quiero que nos explique cómo fue su experiencia bailando. Pues mi experiencia fue súper bonita porque antes de todo esto yo era súper tímida, entonces no me daba la gana de bailar. Yo me metí a este taller con una razón de aprender más, hacer baile y además esto de la presentación me ayudó mucho y me siento súper feliz con toda la adrenalina y eso. Quiero que nos cuente cómo estuvo la organización de folclore. Hola, buenas tardes. Florencia, muchas gracias por permitirme en realidad esta oportunidad. Darle las gracias al colegio que permite estas actividades de poder presentar a sus niñas en este arte. Ya estuvo teatro, coro, guitarra, folclore, orquesta. Esas son las actividades que presentamos hoy día y se han estado presentando en el segundo semestre. Cuesta un poquito hacer bailar a las chicas, pero se logra. Muchas gracias por acompañarnos en esta parte 1 de nuestra gran velada y nos despedimos aquí del taller de periodismo. ¡Chau!